Cumplimos nuestro compromiso y regresamos a Leimebamba, en la provincia de Chachapoyas, en busca del abrazo sincero y del buen cariño. Compartimos junto a los lemichos, con mucho entusiasmo y color, la tradicional unisha o yunza. Esta unisha que vamos a levantar aquí, ha sido un motivo para recordar y para atraer, para juntar a varios amigos. Y porque somos Cultura Viva, participamos del Raimi Pampa. Raimi Pampa, tierra de dioses y curacas milenarios. Cuando la fiesta te jala. Costumbres, el verdadero espíritu de los peruanos. Este miércoles a las 4 de la tarde, por TV Perú. Mucho más que ver.